Lo adelantábamos en títulos, la tragedia en Chubut, los cuerpos de los nueve gendarmes que murieron ayer en la ruta cerca de la localidad de Puerto Madryn ya fueron trasladados a la ciudad de Rosario. También los sobrevivientes llegaron a esa ciudad, recordemos que 50 gendarmes resultaron heridos. Distrajimos más de 600 gendarmes de tareas específicas y habituales para llevarlos a un lugar donde había cualquier tipo de destrozos y donde evidentemente no hay intereses ni sindicales ni gremiales. Hay un entrelazamiento, y lo puedo decir porque se lo manifesté hoy al gobernador personalmente por teléfono, un entrelazamiento de intereses sindicales, políticos, de bandas, que entrara a sangre y fuego la gendarmería y producir un evento que escandalizara y que desestabilizara al gobierno y a las instituciones. Los argentinos tenemos que lamentar la muerte de 7 servidores del orden público, 2 suboficiales y 5 gendarmes, muchos de los cuales no ganan ni la tercera o cuarta parte de lo que ganan los que están ocupando los yacimientos con actos de vandalismo. Ni qué hablar, me he comunicado para decirle que no vamos a someter más a la gendarmería a situaciones que deben ser responsabilidades de los gobiernos provinciales, como es la de custodiar también en sus respectivas jurisdicciones el orden y la seguridad. Porque los que estén, si estaban buscando un muerto, bueno, ya los han encontrado en un accidente. Gracias. Gracias. Gracias.